Reafirma en compromisos de colaboración CDH Chihuahua y Centro de Convenciones Pide CIDH se investiga asesinato de nueve campesinos en Brasil Costa Rica será sede de Encuentro Internacional LGBT Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y el Centro de Convenciones y Exposiciones reafirmaron su compromiso con el propósito de emprender acciones que desde sus respectivas atribuciones y competencias promuevan y difundan la cultura de paz, los valores y la resolución de conflictos creando así un efecto multiplicador para mejorar la convivencia social, impactando en la vida de los chihuahuenses Estos dos organismos se comprometieron a realizar acciones afirmativas que promocionen la importancia de estar adheridos al Pacto Mundial La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los nueve campesinos asesinados en el contexto de conflictos por la tierra en Brasil el 19 de abril del presente año La CIDH hizo un llamado a las autoridades a continuar con la investigación de estos hechos y de otros actos de violencia contra campesinos sin tierra o asentados a fin de identificar y sancionar a las personas responsables y así combatir la impunidad y evitar la repetición de hechos similares Además, urgió al Estado brasileño atender las causas estructurales relacionadas con los conflictos vinculados a la lucha por la reforma agraria El pasado 28 de abril el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Hidalgo José Alfredo Sepúlveda entregó reconocimientos, así como premios económicos a la y los ganadores del primer concurso de fotografía con celular denominada Dignifica a tu gente a través de la lente, organizado por ese organismo Dicho concurso tuvo el objetivo de promover y difundir los derechos humanos Así como fomentar la participación de la ciudadanía hidalguense en una auténtica cultura del respeto por los mismos Buscando mostrar a través de fotografías positivas y reales el reconocimiento a los derechos en la vida diaria Al señalar que la niñez indígena es uno de los sectores de la población nacional con mayores dificultades en el acceso a servicios básicos de calidad lo que con frecuencia genera vulneraciones a sus derechos fundamentales La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México convocó a sociedad y autoridades a intensificar los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos a ese grupo de atención prioritaria Así lo manifestó la cuarta visitadora general de la CNDH, Norma Inés Aguilar León al reconocer que los esfuerzos han sido insuficientes para hacer efectivos los derechos de las niñas y niños indígenas Tarea que demanda el compromiso de la sociedad en su conjunto y en especial de las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno Costa Rica se convertirá del 3 al 5 de mayo en el Centro Latinoamericano del Debate y Visibilización de los Avances y Desafíos que persisten en la región en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales El encuentro internacional permitirá examinar los desafíos del trabajo conjunto de las defensorías del pueblo y la comunidad LGBT con el objetivo de generar un impacto de incidencia social y política para avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados Representantes de las oficinas Ombudsman de Derechos Humanos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Ecuador, Brasil y Guatemala compartirán sus experiencias, aciertos, estrategias y propuestas Esto es DHWeb Noticias, les esperamos cada día para presentarles lo más relevante en materia de derechos humanos ¡Hasta la próxima!